Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bueno pues si has caido aqui en mi canal te doy la bienvenida, yo soy la chatayu y bueno el dia de hoy te voy a mostrar como pintar pues un azucar estandar del que usamos pues de todo uso en nuestra cocina y bueno para que me sirve esto, me sirve para hacer mis postres, asi que bueno si gustas hacer esta receta y que brille tu azucar pues que esperamos, vamos a empezar Ingredientes, bueno mis chatitos el único ingrediente que vamos a trabajar es la azucar, la azucar normal, aquí tengo 900 gramos de azucar y claro que la vamos a partir a la mitad y la vamos a pintar de color morado y de color oscuro café, asi que bueno pues vamos a hacer este video para que veas como se pinta un azucar normal para tus postres Bueno pues esta vez te voy a mostrar como lo hago, aparto muy bien la mitad de la bolsa de 900 gramos y bueno yo lo que hago es que parto a la mitad para evitar la fatiga Pero bueno esta es la manera que yo lo hago Un lado y del otro lado pues ya tenemos aquí la mitad Y bueno aquí están los 450 gramos de un lado, los 450 gramos del otro lado para hacer pues el color morado y el café Bueno como les decía al principio vamos a estar usando el color moradito y este color es de gel También vamos a estar usando el liquido Y bueno si te fijas no lo unté de un solo lado el colorante, lo unté por todos lados uniforme Y bueno con una cuchara me ayudé tantito nomás para revolver las bolitas que se ven ahí de pintura Y bueno lo más fácil para mi es hacerlo con la mano Yo sé que los otros videos no les grabé con la mano, mucha gente les da asco Y bueno yo si tengo guantes pero no sé, no me gusta a veces usar guantes cuando yo trabajo el azúcar Y bueno ya quedó muy bonito ahí nuestro color morado Pues eso es al gusto de ustedes, si lo quieren más fuerte pues más fuerte Bueno yo por acá te muestro que se me tapó el colorante café Este si estuvo un poco difícil ya que estaba una gel, un poquito durita la gel Y no sé por qué razón, será por tanto frío que está haciendo aquí en Tijuana Así que un saludo para toda la gente de Tijuana que vive aquí y que ha estado lloviendo Y que ha estado tan rico los climas fríos Y bueno yo ahí le eché como unas tres gotas grandes para que agarrara el color dorado café Y no mijitos quedó precioso este color Ya que se vienen muchos postres para este año 2020 Y miren ya estamos trabajando el azúcar Miren ahí está el color café dorado y el color morado que se ve hermoso Ya si tú quieres un color más fuerte pues se pinta más fuerte el color De los colores que ustedes vayan a necesitar Y bueno la parte principal que les he estado enseñando con todos los videos Como pintar el azúcar pues de colores para nuestra mesa de postre Lo principal es poner un papel cera o papel aluminio Lo que ustedes tengan a la mano Y extender por todos lados Claro que arriba del papel Extender nuestra azúcar ya pintada Porque esta quedó húmeda al momento de pintarla con los colorantes de gel O también si puede ser colorante de líquido Es lo mismo no pasa nada Y bueno yo les he estado demostrando que también lo pinto con líquido Así que no pasa nada mis chatitos Y vean aquí aprovechando mis luces de grabación Pues yo las bajo hacia abajo Y esto se va a quedar tres horas aquí Exactamente tres horas Ya si tú quieres en una hora Pero bueno no los recomiendo Bueno mis chatitos yo cada media hora estoy embatiendo Este mi azúcar Y bueno pues cada quien trabaja diferente Y esta es la manera que a mi me queda bien brillosita Parece que tiene brillantina mi azúcar Y bueno esta es la manera que yo le doy calor a mi azúcar Para que se seque y para que quede brillosa Claro Y bueno si te esta gustando el video Comparte para que vean que en el canal de la chatayu Vamos a trabajar muchos postres Pues bueno a ratito regresamos Bueno mis chatitos después de tres horas Ya quedo seca Y cristalizada pues Nuestro colores del azúcar Así que bueno yo por acá te muestro Lo que yo hago Miren Los rápido los paso a un contenedor Y miren ya quedo el color morado La verdad que si estaba brillando Nomás que la luz no me ayudaba Para que brillara ahí Para que miraran Pero bueno yo por acá voy a mostrarte Con mucho cuidado Voy acomodando mi azúcar En la pues en el papel cera Es muy resistente No se te va a romper miren Y ya lo paso a mi contenedor Y este me fascino el color Miren que color tan hermoso Un color dorado Y miren como estaba brillando Entre más horas dure tu azúcar en la luz Pues más va a brillar Y se va a cristalizar tu azúcar Y bueno miren por acá Ya se estaba mirando más brillosita El azúcar morada Y bueno aquí está mi resultado De mi trabajo Listo para hacer postres Y postres y postres Así que bueno aquí está El color dorado café Y el color pues morado Aquí se alcanza a ver como un azul Pero en persona es un color morado Lila muy bonito Y bueno pues compartan este video Para que aprendan a A colorear sus azúcares Pues estándar de sus casas Y bueno a compartir el video Bye mis chatitos Y bueno pues compartan este video 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 Gracias por ver el video.